y de la creación de un plan estratégico ustedes que todos participaron bien tanto los pastores como el arzobispo Antonio Camilo y los puras prácticamente sentaron a los antiguos acusados, al gobierno a los miembros del consejo a las empresas mineras etc, etc nosotros que estábamos ahí hemos venido aquí hoy como los peregrinos de Monao ustedes saben que dentro de los peregrinos hay un conjunto de organizaciones y personalidades independientes a establecer una posición respecto a tu esoterio como si Fray Antón de Montesinos sacerdote dominico defensor de nuestros aborígenes hubiese pedido hace 500 años en su sermón de adviento a Monseñor Antonio Camilo a los puras y pastores de Monao que celebrara un juicio a los miembros del Consejo Provincial de Desarrollo al gobierno a las empresas mineras a los políticos corruptos y a todos aquellos que actúan animados por intereses contrarios al interés de la colectividad ese juicio público se celebró este pasado sábado dos de los corrientes en el salón multiuso del curso de OAS en presencia de alrededor de 10 mil personas sin contar los cientos de miles que lo vieron y escucharon a través de la radio y la televisión en presencia del pueblo y sentado en el banquillo de los acusados ante la radio y la televisión los jefes del Consejo de Desarrollo que además son representantes del gobierno del doctor Leonel Fernández deseando que la tierra se los tragara y sudorosos escucharon cuando sin rodeos el obispo los pastores y los curas les preguntaron que con qué derecho castigan al pueblo por la falta de energía de educación de techo y de trabajo que con qué derecho practican la corrupción que no fue más que la forma pastoral de decirles a los miembros del Consejo que con qué derecho se han enquistado como polillas y como genes malversando y dilapidando los fondos públicos